Ahorita se está viendo desde el punto de vista, ahorita está el 70%, porque como somos muchos trabajadores, somos 8 mil, se está viendo palotinamente para que los contagios aminoren. Entonces, está dando buen resultado todas las estrategias de salud. Entonces, en enero ya entran al 100% de trabajadores, ya elaboran las dependencias federales, más en el INEGI, ya estarán el 100% en enero todos los trabajadores. Si hay un nuevo brote, se vuelve a reestructurar y se empieza del 30%, pero ahorita están dando resultado las estrategias y se piensa que en enero regresarán al 100% ya a trabajar en el INEGI.